Buenas noches, ¿qué hace un turista entre las musas? ¿Musas? ¿Mectana? ¿Milar? A la que la España, el sarco de Panteleta, le acaba de quitar el nombre de una calle en Sevilla, pero nunca le podrán quitar la general de unidad en el otro país. Gracias. Y nos dice, por ejemplo, que una persona debe responder de sus actos si obra en el cumplimiento de su deber. Y un juez español ha ahorrado en el cumplimiento de su deber. Por tanto, nada debía esperar del sistema represor. Sin embargo, se ve envuelto en una especie de nube de procesos, todos acumulados en el tiempo como una tormenta personal. El juez Garzón cumplió con su deber porque ha luchado contra la impunidad, el silencio y el olvido de las víctimas. Unas víctimas que nadie que tenga un mínimo de sentido común y de buena fe en el análisis de la historia jurídica de la humanidad puede considerar inmersas en un verdadero holocausto. No es que lo diga por resto, lo dicen muchos más. Me resisto a admitir que el único holocausto que reconoce una parte de la sociedad sea el holocausto del pueblo. Existe un holocausto de los demócratas españoles, sistemáticamente planeado y diseñado. El que tenga ojos y sepa leer lo puede encontrar en las primeras páginas del auto del juez Garzón que ahora le reconoce. Ese holocausto no ha tenido preparación en nuestra democracia. No es el momento de analizar las razones, simplemente de constatar este lamentable olvido. Pero, paradójicamente, el tribunal que le ha enjuiciado y que le ha colocado en el banquillo de los acusados, nos ha ofrecido el salón de plenos para que aquí hubiesen por primera vez en 75 años las dízimas. Contar no solamente a España, sino a todos los medios de comunicación del mundo, que hoy se hace rico, como un millón de Tais, pero podríamos hacer una lista infinita, que han podido contar lo que pasó en este país hace setenta y tantos años. Unos hechos que, si estuviésemos en otro tiempo, en otro país, hubieran llevado a los culpables ante un tribunal del único, o ahora, como milósenis, al Tribunal Penal Internacional. Pero hay muchos en nuestro país que quieren olvidar su pasado, porque la imagen que les ofrece el espejo no es agradable. Esa muestra de dignidad que han tenido, que van teniendo los testigos que comparecen, creo que es un alabonazo en la conciencia de muchos españoles, que por lo menos se sentirán inquietos y molestos, porque les están diciendo que todavía este país tiene una deuda pendiente con el pasado. Y si no quieren que sea el país, por lo menos la democracia. La democracia no puede convivir y hacer una especie de polos equidistantes entre la dictadura, como dicen los académicos, autoritaria del General Franco y la democracia de la Constitución de 1978. Esperemos que se cierre este episodio, como en las grandes producciones cinematográficas tengamos un final feliz para cualquier razón, aunque lamentablemente estamos perdiendo algo importante para la democracia, que es la credibilidad de sus mujeres. Gracias. 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 Gracias.